El regalo maravilloso del Señor Iniciamos semana y la iniciamos con el regalo maravilloso del Señor de su Palabra del Evangelio de San Marcos capítulo 3 de los versículos 22 a 30 En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Para arramblar con su ajuar si primero no lo ata Entonces podrá arramblar con la casa Créanme, todo se le podrá perdonar a los hombres Los pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían Que tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerdo cuando estaba pequeño Algún vecino Diríamos hoy Empezó a hacer bullying Hacerme la vida insoportable Por aquí y por allá Y me acuerdo que en algún momento Mi padre me dijo No tengas miedo Yo estoy para defenderte Yo no voy a dejar que te pase nada Pues yo sentí Una gran serenidad Y una gran fuerza Es un poco lo que el Evangelio de hoy nos dice Si, Satan existe Y Satan está precisamente Mortificándonos Porque quiere desviarnos del camino Quiere hacernos caer en el mal Quiere hacernos sembrar miedos Dudas Por eso Jesús dice que No se perdona a aquel Que realmente no admite la palabra Y no quiere creer Y no acepta que Dios nos ama Pues bien Satan está perdido Si Porque Jesús está con nosotros Y Jesús Y Jesús puede Siempre vencer el mal Jesús Nos puede siempre ayudar A vencer Todo mal Que puede presentarse en nosotros Ya sea espiritual Ya sea moral Ya sea físico Siempre el Señor Está con nosotros Nos ilumina Nos ayuda No lo olvides Satan Está perdido Lo importante es que No dejemos Que entre en nosotros Y para ello Siempre estemos Y confiemos En Jesús Que el Señor Nos siga bendiciendo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.